A una reportera a la que le hace falta algo más que un masaje para que se relaje, es a Carmen Ramos, en Córdoba. Hoy tiene una historia muy interesante que tiene que ver con las gallinas camperas de Villa Viciosa y con la solidaridad que están demostrando por ahí. Vean. El entorno es inmejorable, estamos en el corazón de Sierra Morena, que es donde las gallinas van a estar muchísimo mejor, una temperatura adecuada, sobre todo en verano. A Fuensanta y a su hermano Andrés se les ocurrió crear esta empresa hace un año. En principio a los dos nos gusta mucho el campo, nos hemos criado en la Sierra de Córdoba. Bueno, me están picando los pies, las gallinas, yo no sé, que tienen amor por los cordones o por mis pies. Sí, no, los cordones, ellas intentan desatarte los cordones. Ella es veterinario, yo soy biólogo, con lo cual una flotación ganadera era lo ideal. Teníamos claro que tenía que ser algo de campo y este mundo estaba, bueno, empezando un poco el tema del huevo campero. Son gallinas camperas, pero detrás de ellas hay un seguimiento muy completo. Pues medimos cuánto CO2 se necesita para hacer el pienso, cuánto CO2 se necesita para hacer los cartones y los estuches. Estos huevos, además, esconden una historia solidaria. Que tengamos, de alguna manera, poner nuestro gallito de arena para, bueno, ayudar a esta fundación, pues para el alimento de estos jóvenes y también con dinero que dan las personas que apadrían una gallina. ¿Cómo se apadrina a una gallina? Explícamelo. Pues en la página web de la empresa, Obun Natural, hay un formulario y simplemente se le llenan los datos. Vale, apadrina a una gallina, vale 8 euros al mes y mandamos los huevos a casa. Hola, ¿cuántos huevos? Dos docenas y media. Buenos días, Pepe. Te traigo los huevos solidarios. Ah, qué bien, estupendo. Esto para nuestro proyecto va de lujo. Esto de apadrinar una gallina a la gente le puede sonar un poco raro, pero para vosotros tiene un fin muy digno. Hombre, claro, realmente lo que estás apadrinando es un proyecto a través de esto, ¿no? Pero verdaderamente lo que posibilitamos con esta aportación es que chavales que cuando cumplen los 18 años se quedan literalmente en la calle, puedan mejorar sus condiciones de vida. ¿Anthony viajó en un contenedor durante cuatro días? No, siete días. ¿Siete días metido en un contenedor sin poder comer, sin poder salir, sin poder respirar? Prácticamente todo para venirte a España a ganarte la vida, ¿no? Sí, como así. Y vosotros en patera, cada uno de vosotros en una patera, ¿dice la vida? En la nieve frente. Una gota y otra gota y otra gota es lo que verdaderamente hace un mar. Apadrinar a una de estas gallinas nos supondría ocho euros al mes. Recibiríamos en casa dos docenas de huevos mensuales y un euro iría destinado a esta fundación. Iniciaríamos en casa dos docenas de huevos mensuales y un euro iría destinado a esta fundación.